En el área de posibilidades que yo he tenido de desarrollo personal, México me ha dado muchas oportunidades. Yo sí realmente hubiera preferido nacer aquí siempre que nacer en cualquier otro país. Es un país maravilloso. Realmente yo sí creo mucho en esta versión de que como México no hay dos. Realmente sí es un país que tiene todo. Es un pueblo muy solidario, es una comunidad que se preocupa por el resto. A diferencia de lo que parece en los grandes momentos donde nos reta la naturaleza o nos reta la vida misma o nos reta en los momentos históricos, ahí nace el mexicano solidario que existe en todas partes del país. Orgulloso de Jorge Volpi, me siento orgulloso de Juan Villoro, de Monsiváis, de mucha gente que le ha dado mucho al pensamiento mexicano, que nos ha abierto caminos que nosotros no nos imaginábamos que pudiéramos encontrar en este México maravilloso. Cuando la gente interpreta el cielito lindo, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo en donde acude una selección nacional y hay un grupo pequeño o grande de mexicanos cantando el cielito lindo que manifiesta el triunfo, en ese momento un triunfo deportivo, pero también la expresión del corazón del mexicano. Soy Héctor Huerta, orgullosamente mexicano.